El Arroyo Agua Blanca Si ven ese paderón hasta ahí arriba Todo eso lo hizo Hasta allá subió la crecida De la tormenta O el huracán Hillary Que pasó en agosto Pero miren lo que les queremos mostrar Es esto El puente El puente colapsó Lo van a demoler Que belleza de agua Se ve hermoso el color Oh ese señor si se atrevió A pasar para allá No me atrevo Se calle y entonces si Oh my goodness Hermosa por el lado Miren hasta acá subió la crecida Hasta acá O sea estuvo fuertísima La crecida del Del arroyo Antes que no tiró aquel Aquel otro puente Miren toda la basura que dejo aquí Ese puente es La autopista 10 Y este Es un puente que usaban solo los Aquí hay un negocio de Que sacan la roca del arroyo Y las venden Pero miren Como quedó el puente Destrozado Destruido Destruido Antes las tormentas no pasaban de De allí abajo el agua Más bien de aquí arriba Ando pasaba Si Aquí arriba Y esto Esta tormenta que vino Arrancó todo eso Mira de los padeones Como se fue hasta abajo De los cimientos Pues mira aquí Todo esto mira Aquí era la altura El nivel que tenía Allá Unos cuantos Unos cuantos pies Para abajo Y mira ahora Hasta acá Todas estas piedras El agua las trajo Para acá Mira No te arribes mucho No porque se está partiendo Se parte esto Se cae todo esto Uy Que miedo Acá de este lado Vamos Guau Si Ahí Si No hombre Está hundísimo Allá abajo Vamos a ir Gracias por ver el video 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 Nos vemos en la siguiente aventura Hasta luego